No es función de la mesa no solo impedir o limitar el derecho de participación, sino que es todo el contrario. La función de la mesa es ampararlo y, por tanto, entendíamos que no éramos competentes con aquello que se nos requería por parte del Tribunal Constitucional. Con relación a los debates de política general, ¿qué es lo que analizaban ustedes a la hora de admitir o inadmitir las propuestas de resolución derivadas o subsiguientes a los debates? Entonces, se analiza la congruencia con el debate tenido previamente, que es un debate específico que empieza y acaba en el mismo. Con relación al resto de iniciativas parlamentarias, ¿cuál era el criterio que se seguía en la mesa a la hora de decidir si se admitían o se inadmitían? El criterio formal de cumplir los requisitos formales que establece el reglamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!